Hola, muy buenas tardes, televidentes de Enlace Noticias, buenas tardes compañeros en estudio. En estos momentos me encuentro en las instalaciones de Prosperidad Social y con la directora del Magdalena Medio, la directora regional, Amanda Calao, porque se están presentando unos problemas con el programa Colombia Mayor, con los adultos mayores de Barranca Bermeja. Dejemos que sea ella la que nos cuente un poco más sobre esta situación. Buenas tardes, Amanda. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Enlace Televisión, que en estos momentos están conectados. Coméntenos un poco sobre esta situación que se está presentando, este problema con los adultos mayores, en lo que es el programa Colombia Mayor. Sí, nosotros desde Prosperidad Social, con nuestro programa de Colombia Mayor, hemos venido teniendo una serie de ajustes a este programa, como fue el tema de los suspendidos que teníamos en la ciudad de Barranca Bermeja y a nivel regional. En Barranca Bermeja teníamos 622 suspendidos, de los cuales ya hemos venido creando la novedad y hemos activado a que vengan más cupos para los adultos mayores. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son los suspendidos? Los suspendidos son aquellos adultos mayores que ya fallecieron o cambiaron de ciudad o algo, que no han podido cobrar estos pagos. O sus familiares siguieron cobrando sabiendo de que ya estas personas han fallecido. Ahorita estábamos hablando acerca de un inconveniente también que presentan los adultos mayores, de falsas promesas que se les hacen. ¿Usted nos puede comentar un poco sobre eso? Sí, claro. Eso es una noticia bastante delicada y de los cuales yo tengo que hacer énfasis y recalcarles a cada uno de los adultos mayores y de toda la ciudadanía en general, que como estamos en comicios electorales a prestas ya de estas campañas políticas, pues están prestando para difundir o llamar a estas personas, nos están haciendo en los puntos de pagos y están diciendo a estos adultos mayores o a las personas de renta ciudadana, es más, todo lo que sea programa social de prosperidad social y están diciendo que ellos son los que han gestionado estos cupos para estas personas cuando es falso. Muchas gracias Amanda y esa es la información que tenemos desde Prosperidad Social, donde Amanda hace estas aclaraciones para que no caigan en estos engaños. Este es un informe de Angie Arias con la Cámara de Libardo Rueda. Sigan ustedes compañeros en el estudio con más información.